Hola, hoy os quiero contar cómo detectar si tenemos un mal de ojo o una energía negativa mandada hacia nosotros. Me llamo Eugenia y me dedico a esoterismo, ocultismo y magia. El primer indicador de que tenemos un mal de ojo es tristeza absoluta, la pérdida de energía vital total, lloro, llanto, depresión, un nudo en el pecho que falta aire y que no puedo respirar. El segundo indicador es rabia o ira descontrolada, que te enciendes, discutes o sueltas una palabra rápido sin pensar y no sabes el por qué, sin motivo ni uno. Y el tercer indicador es que no podemos dormir, que cuando te acuestas por la noche y cierras los ojos, te viene muchísimo pensamiento descontrolado, sin sentido ni uno, no eres capaz de coger el sueño. Que por la noche sueñas cosas y dormes mal o te despiertas varias veces. Estos son tres indicadores principales de que tenemos un mal de ojo, que hay mucha energía negativa en nuestro alrededor, que hablan o piensan mal de nosotros. Y recuerda, la magia existe.